Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie RUSS para Juniors, donde todos estamos aprendiendo RUSS, este interesante y novedoso además lenguaje de programación. Un lenguaje de programación que está decidido a ganarse un lugar entre los desarrolladores y de hecho ya lo está haciendo. He leído algunos artículos que incluso Linux Torvald ha permitido incorporar código desarrollado en RUSS en el kernel de Linux. No específicamente cosas relacionadas con el kernel en sí, sino más bien con los controladores. Algo en lo que Linux ha estado renuente es en incluir código en el kernel que no sea desarrollado en C. Por ejemplo, código desarrollado en C++ de controladores. Por ejemplo, desarrollado en C++, pues Linux Torvald ha estado renuente a esto. En cambio, parece que está más abierto a aceptar código desarrollado en RUSS. ¿Veremos el kernel completamente desarrollado en RUSS? Lo dudo. Realmente dudo que Linux Torvald cambie su amado C por RUSS. Pero por lo menos van, creo que sí va a permitir incorporar algún tipo de código en el kernel en sí. Bueno, pues en el día de hoy vamos a continuar con esta serie y específicamente vamos a ver los enumerados. En el día de hoy vamos a ver los enumerados. Como podemos ver, ya entramos en el capítulo 6 del libro de RUSS, que está disponible en el sitio oficial de RUSS. Los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog librebike.net, el enlace a la serie RUSS para Juniors. En el video anterior vimos, en el video anterior sobre RUSS, vimos o aprendimos sobre estructuras. Y para qué usábamos las estructuras, para agrupar información que tienen una relación lógica. Pues los enumerados, de cierta manera, son similares a las estructuras, ya que nos permiten definir un tipo enumerando sus posibles variantes. Y aquí, una de las diferencias. En las estructuras, tenemos un grupo de información encapsulada dentro de una estructura. Y cuando creamos una instancia, le damos su valor a esa información, tenemos la estructura completa en esa instancia. En cambio, en los enumerados, solo vamos a tener una variante de las todas especificadas en el enumerado. Vamos a seguir acá y vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí vemos cómo definir un enumerado. En este caso, va a tener dos variantes. Una V4 y una V6. ¿Y a qué se refiere? A las versiones de IP. Por supuesto que vamos, en este caso, vamos a tener siempre una variante u otra. Vamos a trabajar con una u otra. No con las dos al mismo tiempo. Por eso, podemos encapsular esa información en un enumerado. Ahora, para definir un enumerado, nótese que es una estructura similar o una plantilla similar a las estructuras. Solo que, en lugar de estructura, va la palabra reservada en un. En un espacio. Nombre del enumerado. En este caso es IP. Address. O add. R. Cain. Nombre del enumerado. Espacio. No es necesario. No es requerido. Abro llave. Cierro llave. Y entre las llaves van los enumerados separados por coma. En este caso, V4, V6. V6. Para acceder a estos enumerados. O crear una instancia. Simplemente especificamos el nombre del enumerado. Luego, la variante separada del nombre por dos puntos. O sea, nombre del enumerado, dos puntos, nombre de la variante. Y en este caso, creamos una instancia para el enumerado V4. En el caso, V6, de forma similar. Bien, nótese que de esta manera se crea una instancia, ¿verdad? Y que el tipo de dato sería este que está aquí. El nombre del enumerado. Ahora, si nosotros tenemos una función a la cual le vamos a pasar un valor de esto. Uno de ellos. Nótese que... Nótese además... Nótese además que... En estas instancias no es posible tener los dos valores al mismo tiempo. Y era lo que decía al principio. Solo se va a obtener una variante. Ahora, si queremos tener esta función de aquí. Donde le vamos a pasar o va a recibir un argumento de tipo enumerado. Pues tenemos que especificar, ¿no? Este tipo en sí. Que es el tipo IPATDRKine. Bien, entonces, luego podemos llamar a esta función de esta manera. De esta manera, pues llamamos a la función. Ahora, de esta manera, pues sabemos... Que la IP puede ser de un tipo o de otro. En este caso, versión 4, versión 6. Ahora... ¿Qué pasa si queremos almacenar algún dato ya en sí? Y tener una relación en que ese dato es de V4 o V6. O sea, quiero almacenar una información. En este caso, un IP. Y a esa IP declararle una relación con el tipo de IP. Pues para ello, como pueden ver, definimos una estructura adicional. Aquí tenemos una estructura donde tenemos un tipo de dato que es Kine. Y ese Kine es de tipo IPADDRKine. Que es el enumerado. Bien, aquí. Y luego tenemos la dirección IP. Por lo tanto, podemos crear una instancia para el loopback IP versión 4. Que aquí le llaman home. Pero es un loopback. Yo creo que me hubiera gustado más que hubieran puesto... Hubieran puesto... Bueno, vamos a quitar toda esta parte de acá. Vamos a quitar... Esta parte de aquí. Y lo que quería mostrarle es... Bueno, aquí hay que definir esto. Dentro del main podemos definirlo. Acá. ¿Qué? Aquí. Claro. Estaba poniendo dentro de un bloque de implementación. Eso me daba el error. Pues... Lo que quería decirles es que realmente... Me hubiera gustado que en el mismo ejemplo lo hubieran puesto así. Loopback V6. Loopback V4, por ejemplo. Y el editor V4. De esta manera. Porque en realidad los dos son loopback. Pero bueno, acá lo definieron como home y loopback. Entonces, pues me creo la primera instancia. Donde digo que esta dirección IP. La 127.0.0.1. Es versión 4. Mientras que esta es versión 6. Nótese que mi estructura tiene dos campos. Uno que es el Cain. Que a su vez que es de tipo... Del tipo enumerado IP ADDR Cain. Y luego un address que es de tipo string. Pero más importante. Puedo... Por supuesto que usted puede definir esta... Trabajar de esta forma. Y va a poder hacerlo sin ningún problema. Pero a medida que usted va adquiriendo experiencia en Rusia. Va a notar que existe una mejor manera de hacer esto. Y es que otra ventaja de los enumerados. Es que le puede asociar datos de forma directa. Y aquí lo vemos. Vemos IP ADDRES. Y aquí tenemos... Tenemos que a la versión V4. Le puedo pasar un string. Y a la versión V6. Le puedo también pasar un string. Y de esta manera directamente ya crear mis instancias de esos enumerados. Pasándole el dato en sí. Y ese dato pues va a estar asociado a los diferentes tipos. En otros lenguajes de programación. Creo que en C. En C. No recuerdo si existe el enumerado como tal. Pero en otros lenguajes de programación no existía esto de poder asociarle directamente un dato, información al enumerado. Pues aquí RUSS digamos que moderniza este concepto al igual que moderniza el concepto de estructuras. Y esto me encanta. Otra diferencia con otros lenguajes de programación es que por defecto no es asociarle aquí un tipo de dato. A ver, en otros lenguajes sí se le asocia, se le puede asociar un tipo de dato. Pero de una manera diferente. Por ejemplo, vamos a suponer por lo que he visto en otros lenguajes que aquí se declaraba por ejemplo V4. Lo podía declarar. Ojo que esto nos va a dar error en ruso. Nos va a dar error. Pero de esta manera podía accederlo. Pero luego no podía cambiar esa información de manera dinámica como ahora sí lo permite RUSS. Porque yo puedo crear tantas instancias y asignarles datos tantas veces como sea posible de esta manera. De esta manera. Yo puedo crear más de una instancia. Por ejemplo, vamos a suponer acá. Vamos a ir aquí. Porque es importante. Yo puedo tener un IP versión 4 aquí además. Y aquí decirle que es por ejemplo. Y no hay ningún problema. Podemos tenerlo así. No hay ningún problema. Y así puedo tener tantas instancias como desee. Entonces, esto es otra ventaja de RUSS. Pero además, no solo me permite especificarlo así de esta manera. Sino que también podemos pasarle más de un valor. Y de esta manera se puede pasar los 4 octetos. Octetos. Si son octetos porque son bytes. De esta manera. Bien, si son octetos para IP versión 4. Y en cambio, puedo tener diferentes tipos. Lo que quiere señalar este ejemplo es que v4 puede recibir los parámetros de esta manera. Cuatro argumentos que son de tipo un signet de 8 bits o octetos. O sea, reciben un byte sin signo. Cada parámetro. Cuatro parámetros. Mientras que v6 recibe un string. Pues de esta manera, pues es muy flexible usar los enumerados en RUSS. Ahora, pues esto nos dice o nos da un ejemplo. Una idea de IP. De cómo definir nuestra. O cómo representar la información de las direcciones IP. Pero RUSS ya nos quita este trabajo. O nos facilita este trabajo. Ya que ha definido o tiene definido esta estructura dentro de la librería estándar. Aquí lo podemos ver en IP versión 4. IP versión 4. Aquí lo tenemos. Que forma parte de la librería estándar del espacio. El nombre de espacio NET. Específicamente el enumerado IPADDR. ¿Y qué tiene este enumerado? Pues tiene un V4 y un V6. Hasta como lo hemos visto. Pero que lo que recibe son estructuras de datos. Aquí lo tenemos. Dos estructuras. Entonces, esta estructura reciben octetos. Como lo podemos ver aquí. Y aquí pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho valores. Y que los puede recibir en hexadecimal. Pero estos son conceptos ya relacionados con IP versión 4. IP versión 6. Bueno, lo que les decía aquí. Aquí sí se representa mejor en el localhost. Pues el enumerado ya es parte de la librería estándar de ROOS. Por lo tanto, nosotros no tenemos que preocuparnos por definir esa estructura, esa información. Pero yo creo que a modo de ejemplo, sí fue bueno ver cómo podíamos definir un enumerado. Y me parece un excelente ejemplo. Ahora, se puede preguntar si está definido en la librería estándar. ¿Por qué no entra en conflicto este numerado con este que está aquí? Bueno, pues porque este numerado no forma parte del preludio. Ya vimos en los primeros videos que hicimos que es lo que es el preludio. Así que vea todos los videos para que esté al tanto sobre esta serie de ROOS. Pues aquí nos lo dice, ¿no? Acá lo que les comentaba. Pues aquí tenemos una forma también de definir un enumerado que se llama message. Y aquí el mensaje es de salida, de moverse, de escribir o de cambiar el color. Podemos ver que cada variante puede tener asociado una información diferente, un tipo de información, mejor dicho, un tipo de información diferente. En el caso de quit no tiene nada. No tiene dato asociado. En el caso de move va a tener una estructura con dos campos, X y Y, que son enteros de 32 bits. El right, en cambio, tiene un string y el chain color tiene tres enteros y 32 igual. Una dupla sería esto. Realmente sería como una dupla. ¿Puedo pasarle una dupla? No lo creo que se le pueda pasar una dupla. Porque para ello habría que definir la dupla arriba y entonces definir aquí que el tipo sea dupla. En realidad no es una dupla, son tres, tres enteros que recibe como argumento. No es una dupla. Entonces ya es todo lo que nos decía aquí. ¿Podemos definir esta información y agruparla como estructura? Sí, aquí está. Pero nótese todo el código que tendríamos que escribir para poder representar esta misma información. Y la tendríamos así, cada cual por su lado. Mientras que aquí todo está junto y agrupado. De esta manera mucho más clara que esta, por supuesto. Mucho más clara. Así que el enumerado tiene una ventaja sobre las estructuras. ¿Cuándo usar enumerado? ¿Cuándo usar estructura? Es fácil. Si la información que estoy representando va a tener una sola variante. O puede tener una sola variante. Entonces enumerado. Si no, estructura. Si no, estructura. Ahora, otra característica de los enumerados es que puede tener funciones. Y esto también es nuevo en Rusia. Digo que es nuevo porque según he visto en otros lenguajes de programación. Los enumerados. A lo mejor actualmente sí. Pero hace unos años atrás, los enumerados no permitían definir función dentro de ese enumerado. Y vemos que aquí en Rusia, al igual que en la estructura, permite definir funciones o métodos. Acá y de la misma manera, se usa la misma sintaxis. La palabra reservada INPL. INPL, espacio, nombre del enumerado, abro llave, cierro llave y entre llaves declaro mi método. Que sería igual, con una definición del método igual que una función de ROOS que ya también lo vimos en videos anteriores. Si el primer parámetro es self, ya eso lo vimos en la estructura. Entonces, ese método está asociado a una instancia. Si no tuviera self, entonces estaría asociado a qué? Al enumerado. Es posible definir métodos. Pues yo creo que no es posible, ¿no? Porque aquí sí es necesario tener una instancia. Vemos que no tendría mucho sentido, no tendría mucho sentido definir un método que no esté asociado a una instancia, si no esté asociado al tipo. Aquí creo que en los enumerados, pues no tendría mucho sentido. Realmente no tendría mucho sentido, ¿eh? Me refiero a esto. Vamos a ver, vamos a crear aquí un enumerado. Vamos a copiar aquí, tal y como está. Vamos a copiar. ¿Qué pasa si yo hago esto? A ver si ROOS me lo permite. Pues sí, ROOS me lo permite. Y entonces... Solo para... Para ver si ROOS me lo permite. Solo para eso. Pero realmente yo creo que no tendría mucha aplicación práctica, ¿eh? Entonces, de la misma manera, pudiera crear mi instancia. Pues aquí... Por supuesto, con M no. Tampoco. ¿Por qué? Porque... M es una instancia. En cambio, si llamo message. Así, ahí sí, ¿eh? Si es posible hacerlo de esta manera. Y llamando a call, acá está. Si es posible hacerlo. Es decir, que ROOS me permite crear funciones. Porque cuando no está asociado a una función... Digo, cuando no está asociado a una instancia, entonces se le llama funciones. Entonces, cuando está asociado a una instancia, se le llama método. ¿Cómo sé y cómo diferencio una de otra con el primer parámetro? Si el primer... Le puse un dólar de PHP. Si el primer parámetro es una referencia a self, entonces está asociado a la instancia. Si no, está asociado al tipo como tal, ¿eh? Esa es la referencia. Pues sí, si ROOS me lo permite. Ahora, tenemos otro enumerado que forma parte de la librería estándar de ROOS. Y que sí se incluye en el preludio. ¿Eh? Sí se incluye en el preludio. Y es el option. El option, que forma parte de la librería estándar, es un enumerado que permite representar valores o un tipo de dato que va a tener valores o que puede estar vacío. Esto es debido a que ROOS no implementa o no tiene la característica de el NULL. Esa característica que implementan algunos lenguajes de programación o la mayoría de lenguajes de programación. como es C, como es C++, como es PHP, como es Ruby, Ruby creo que es NIL, se llama NIL en Ruby, como es Pascal también que usa el NIL. Y la mayoría de los lenguajes de programación usan el tipo NULL para representar un valor que no existe. Que no existe. En cambio, en cambio, ROOS no implementa esta característica, sino que usa un enumerado que se llama option. Vamos a ver más ahora, en un segundo, vamos a ver este enumerado. Pues, ¿por qué ROOS ha decidido usar esta filosofía en lugar de usar el NULL como otros lenguajes de programación? Pues, debido a que el creador, el científico de la computación, Tony Oare, que es el inventor del NULL, dice que fue un gran error pues, implementar estas características en un lenguaje de programación que estaba desarrollando, creo que es ALGOL. Estaba trabajando en ALGOL, dice que él quería asegurarse que todas las referencias fueran absolutamente seguras durante el chequeo automática por el compilador, pero que no pudo resistirse a la tentación de usar el NULL debido a que era muy fácil de implementar, pero que en cambio, esto contribuyó o permitió numerosos errores, vulnerabilidades y crash del sistema o fallos en el sistema, que dice que probablemente hayan causado un billón de dólares de pérdidas en los últimos 40 años. Los que tenemos, los que hemos desarrollado con PHP sabemos de esto, sabemos de que en muchas ocasiones pues, accediendo a un tipo de dato durante... y PHP+, que es un lenguaje interpretado que no es ni siquiera compilado, y muchos errores no se pueden ver en tiempo de... en tiempo de desarrollo, porque no es necesario compilar, sino como que es un lenguaje interpretado entonces, el error ocurre cuando se ejecuta la aplicación pues, sí, en PHP sucede, ha sucedido esto, que vamos a hacer una referencia a un valor que es NULL, que no existe vamos, por ejemplo, en la programación orientada a objetos y vamos a tener... a obtener una propiedad de ese objeto o un dato que está almacenado en esa instancia de ese objeto y entonces el sistema explota porque es NULL, y estás accediendo a una propiedad de un NULL, y como no existen, no es posible y esto hace que el sistema explote. Y sí, son errores un poco difíciles de detectar y parece que RUSS, y digo parece, porque aún hasta aquí no comprendemos el alcance de usar y todo el poder que tiene usar esta filosofía, o usar... no, tenemos que usarla obligatoriamente en RUSS pero quiero decir desde el punto de vista de implementación del lenguaje de programación en este momento quizás no podemos entender toda la magnitud de por qué usar OPTION en lugar de seguir la filosofía estándar de usar el tipo de dato NULL aquí como bien lo dice que el problema no es NULL, sino el cómo se está implementando, ¿eh? cómo se implementa porque el concepto sí es un concepto muy bien expresado porque representa que no existe valor ausencia de un valor, de un dato, de una información determinada y aquí bueno, ya lo explicábamos esto por lo tanto, RUSS no tiene el NULL, sino que usa un enumerado para codificar este concepto y el enumerado es OPTION aquí vemos algo raro que no hemos visto hasta el momento pero que no es necesario profundizar simplemente bueno, los que vienen, han visto a Java, sí, sí, por supuesto que ya saben de este concepto y les resulta conocido que representa un genérico pues que va a tener este enumerado, ¿eh? que va a tener este enumerado, pues dos variantes una que es NULL y otra que es SON, ¿eh? NULL y SON el SON recibe un tipo de dato ¿de qué? de tipo T que es un genérico igual eso es lo más importante que debemos entender y que luego podemos definir acá algunas, algunos, alguna información SON NUMBER y de esta manera SON CHAR de esta manera y algo que está ausente que no tiene valor de esta manera nótese que aquí no es necesario definirle los tipos o anotarlo ¿por qué? porque RUSS hace inferencia de tipo en cambio, cuando represento el NUM si es necesario anotarlo y lo vemos de esta manera porque RUSS no es capaz de inferir el tipo usando NUM, ¿eh? usando NUM no es capaz de inferir el tipo por lo tanto, es necesario hacerlo de esta forma ahora, ¿cuál es la ventaja? aquí, por ejemplo, la ventaja de usar OPTION la ventaja de usar OPTION pues, como digo, no todavía no entendemos todo el alcance o todas las ventajas de usar OPTION pero según nos dice aquí RUSS es que una de las ventajas es que no podemos hacer mezclas por ejemplo, si un tipo de dato es de tipo OPTION y otro aunque incluso el genérico coincida con coincida con el tipo de otro dato sobre el cual deseamos realizar alguna operación no es posible hacer esto no es posible relacionar esos dos tipos porque el compilador nos va a dar un error va a decir no, no puedes usar un tipo que es de OPTION con un tipo que es I8 nótese que el I8 y el I8 son iguales pero de esta manera no es posible de esta manera nos está obligando el compilador que primero debemos realizar una operación sobre Y antes de de hacer esto de hacer esta suma y acá bueno nos dice ajá perfecto que debemos realizar primero una operación sobre Y y debemos convertirla antes de realizar cualquiera de esas operaciones y que entonces nos obliga a tener en cuenta que ese valor puede tener o que ese ese tipo de dato o esa información en puede ser vacía y por lo tanto estamos obligados a hacer esa comparación en cualquier momento esa es la ventaja digamos que de RUSS que nos hace como una alerta como un llamado de que debemos de que ese tipo de dato puede tener un valor vacío y me lo está eh identificando lo estoy identificando de esta manera diciéndole que ese valor es de tipo option y por lo tanto si voy a usar X más Y por lo tanto debo primero antes de hacer esta suma hacer una operación determinada sobre Y sobre Y para lograr hacer esta suma o convertir Y a algo que sea compatible para para hacer esta suma y de esta manera además comprobar que Y no sea nul digamos que esta es la ventaja de usar option bueno pues dentro de este numerado existen muchos pero muchos métodos acá que podemos verlo que me permiten aquí aquí podemos comprobar si es NONE si un valor es NONE acá pues tenemos muchos métodos que nos permiten realizar operaciones sobre esos valores y poder usarlo acá por acá quiero buscar quiero buscar algo ok guión or son métodos expect que creo que lo vimos y este tipo de datos lo vimos expect aquí está el método expect ok si es NONE es decir que usted espera algún valor y es NONE está esperando algún valor por ejemplo este tipo de datos está esperando algún valor si ese tipo de datos pues es NONE en algún momento pues va a retornar un mensaje que te dice que es NONE porque como dice acá el método va a devolver un PANIX o no va a devolver un PANIX como tal aunque sí si devuelve un genérico acá por lo que podemos ver pero en sí lo que va a hacer es mostrar un mensaje de error si el valor es NONE y de esta manera podemos hacer un chequeo bueno pues seguiremos profundizando sobre los enumerados en RUS y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres